...de un FG2 ...o de un FG2 ...o de un FG2 ...o de un FG2 ...o de un FG2 ...entonces... ...ehh... supongamos que el perro ...llega el guía ...lo saca junto a una ...ahora el guía ...me pida durante el salto ...durante el salto ...ahí donde está la punta ...aí donde está la punta ...aí donde está la punta ...aí donde está la punta ...hacia ahí... ...hacés la fuga hacia los 20 fallos ...te detenés, hacés la definición ...cuando vos creas que es una buena definición ...te mirá ...ahí yo te digo que arranques y tenés que arrancar hasta ahí ...transportando ...hacés otra definición y me mirás ...si vos no me mirás para mí no hay definición ...ok ...que tiene así es sin subir la mano ...definición ...muy bien ...ahora ...sacale el perro ...que ven en las definiciones chicos ...a dos piernas ...esto es el perro bambolea ...porque no hay soporte ...no hay una buena definición ...ahora ...acordate que vení ...ahora ...ahora ...vení a acercarse a él ...caminás cinco pasos de espalda ...y al quinto paso ...no hay un gas y el medar de alquiler ...hacés ...hacés ...quien ...jecés ...jecés ...no hay un transportaje bueno ...jecés 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 Bien, sacalo Javi Bien, vamos a repetir de vuelta toda la acción Vamos a empezar por el primer club Fundamental, prioritario Más que la velocidad, más que los movimientos Dar una buena oportunidad de mordida ¿No? Estamos de acuerdo Nunca el perro tuvo una buena oportunidad de mordida En la fuga Como hablamos ayer Estuvimos viendo los videos y todo Nosotros debemos poner la manga paralela al piso Levantando un poco el hombro O tirando el codo hacia atrás Y eso da una excelente inclinación Para que el perro venga y haga un buen target O tenga una buena entrada a la margena No levantaste la manga Si te quedaste con la manga así Entonces quedó el flanco hacia abajo Y el perro impacta Y no muerde nada Lo mismo que pasó ahora Cuando hiciste la conducción de espalda Entonces acordate Que cada vez que vos vas a entregar la manga Cuando vas a entregar la manga Esto, la encuñadura Esta derecha Eso hace que la inclinación sea perfecta Levantarla justa Y separarla Del cuerpo Después en la conducción ¿Vieron algo? En la conducción allá No pegaba la manga al estómago Al no pegarla ¿Qué nos pasa? El perro que nos lleva Malí fuerte Acuérdense que ustedes están preparándose Como que durante el PSI No es solamente una raza Puede venir lo que venga Perro que tiene agudeza Los impulsos Gira la cabeza Y mata Y tal ¿Eh? Nos va a complicar para transportar ¿No? Entonces Pegamos La manga al estómago Lo llevamos como tengamos que llevarlo Él La dejaba separada Entonces se le complicaba Se le iba el perro para adelante Allá tenía que Entonces ahora vamos a hacer una disciplina de vuelta En la cual yo te voy a ir marcando ciertos pasos Y vos Yo creo que cuando vos empieces a hacer la tentativa Cuando yo te diga Ahora Vos vas a levantar la manga Tratá de levantarla así Dejarla que Que el mordiente esté Para que el perro llegue bien Vamos a intentar eso Vamos Y las dos definiciones que hiciste Las dos quedaste así Va a molear E incluso lo hablamos ayer Chito Corremos En la tentativa de Cuba Corremos Y que tiene que haber Un último paso Largo Para volver de espalda Y quedar como Así Sin que tengamos que hacer fuerza ¿Sí o no? Ahí va Durante Es otra cosa No salgan y giren adelante No queda bien Van Salen del biongo Y Y ahí va Y ahí va Y ahí va Y ahí va Bastante mejor Pero no coordinó al principio Definición Las piernas Pegá la manga al estómago Ahora de vuelta Dejalo ahí Mirame Uno Dos Tres El último Así Ahí girás Alberto Alberto Cinco pas Más viva Ya ponés la manga Preparada acá Adelante Y te va a hacer más fácil Basta la rúa Aquí está el trono Para no ser motivación Para un perro Caminá cinco pasos ¡Separá! Bien Otro figurante El tema Alberto Cuando vos salís Siempre cae la mano Esta puede ser Si no es un problema Tienes que Ahora puedes alargar unos perros Y te vas a caer con la manga acá arriba Y vas a ver que es mucho más fácil Porque el tema cuál es Cuando recibís el perro de abajo Tenés que hacer más fuerza Y te puede lastimar Así mira el perro de arriba Hace que vos saques el perro Muchísimas Gracias 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 Gracias